¿Cómo valorar las acciones gubernamentales frente a la pandemia? Yo creo que son cuatro cosas las que tenemos que plantear. Me parece que desde el punto de vista de la política de salud que se ha tenido, me parece correcto el desempeño del gobierno. Ha tenido un desempeño incluso en términos de comunicacionales excepcional. Hay una comunicación constante, todos los días se da información, se aclaran dudas, se ven las perspectivas y se va informando los pasos. Y me parece que han logrado ir parando paulatinamente las actividades económicas y sociales a fin de lograr esta idea de distanciamiento social. Es muy evidente que la infraestructura de salud del país está en condiciones muy malas, no de ahorita, no. Es un recado histórico y además este gobierno inició justamente el año con una recomposición del sistema de salud que movió muchas cosas y que no previó justamente que hubiera una pandemia. Entonces ahora se tiene el escenario de la pandemia y tienes una complicación ahí. Me parece que con un poco de retardo, pero han ido tomando las acciones y están tratando de subsanar en lo posible las carencias del sistema de salud y generando cinencias entre, por ejemplo, los hospitales privados, los hospitales del Seguro Social, los hospitales de la Secretaría de Salud y los hospitales estatales. Entonces me parece que en ese sentido se está avanzando, se está avanzando bien. El segundo episodio tiene que ver con el manejo estrictamente político. Me parece ahí, sobre todo al inicio, los mensajes desde la presidencia eran un poco discordantes con lo que el propio gobierno venía haciendo, pero paulatinamente se han ido emparejando. De todas formas, esa disonancia, digamos, se siente en la política propiamente de salud, la política dirigida a la pandemia y las actitudes y declaraciones políticas del presidente. Tercero, me parece que hay una confrontación política. Distintos factores políticos han tratado de sacar ventaja de la pandemia y están tratando de que los contos políticos de los resultados que vaya a tener la pandemia se le carguen al gobierno. Veo mucho oportunismo en varios de los gobiernos estatales, en diversos actores políticos, sin que tampoco crezcan realmente una respuesta o alternativa a los problemas que señalan. Entonces eso me parece que es un problema. Y cuarto, me parece que también, de nuevo, el gobierno federal, la presidencia de la República, no ha jugado a la conciliación, sino ha jugado a la confrontación también, y esto también ha hecho más difícil todavía que haya esta coordinación. Y en ese sentido, las medidas en términos económicos anunciadas frente a la pandemia, me parece que es claramente un primer paquete de medidas, que el gobierno crecerá otro paquete de medidas, pero la manera de enfrentar las cosas ha propiciado cierta confrontación. Pero me parece que el gobierno, lejos de limitar los efectos y las posibilidades de una acción de esta naturaleza, las fortalece justamente con este tipo de acciones de confrontación. Yo estoy clarísimo de que el paquete anunciado por la presidencia de la República es insuficiente, pero me parece también muy claro que han mandado señales evidentes, pero no explícitas, de que es un primer paquete y que vendrá un segundo paquete para fortalecer la economía. Estamos sentado un gobierno novato, y es un gobierno que está enfrentando una crisis de magnitudes gigantesca, porque es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política, y es sobre todo una crisis de salud. Pero todas estas características están en un ámbito que no es el ámbito nacional, sino es el ámbito internacional. Y en ese sentido tenemos que observar que casi todos los gobiernos del mundo han tenido serios problemas para operar y procesar este tipo de situaciones, ¿no? Y tiene que ver con la magnitud de la crisis. Entonces eso es lo que hay que reconocer. Aparte de ser un gobierno novato, de que la magnitud de la crisis es enorme, también tenemos que las instituciones sociales y las instituciones del Estado, y particularmente todo el sistema de salud, vino siendo desmontado en los últimos 30 años. Y eso deja una estructura muy débil. Que además, las acciones del gobierno actual, que han puesto mucho énfasis en la austeridad y este tipo de cosas, también han afectado la fortaleza y la capacidad de acción de estas instituciones. La capacidad de concretar políticas públicas está debilitada en general.